sobre la complejidad de los resultados y las situaciones de este último fin de semana tanto como las elecciones en Formosa, las elecciones en Córdoba y el cierre de listas el día viernes y el día sábado. Para hablar de esto tenemos al profesional del otro lado, Julio Wurman, él es analista político. Julio, muy buenos días, Marco Fleming te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Julio? Bueno, empecemos cronológicamente lo que fueron el cierre de las listas el viernes y el sábado. ¿Se podía llegar a especular de que Massa iba a ser el candidato a presidente teniendo en cuenta de que hoy lidera el Ministerio de Economía y la importancia que tiene eso para nuestro país hoy? Para mí no, para mí el candidato iba a ser Guado de Pedro por la sencilla razón de que Cristina Kirchner había insinuado eso y la experiencia que uno tenía de 15 años analizando a Cristina Kirchner en la política nacional, era que ella decía una cosa y eso era, porque ella no... de hecho se jactaba bastante de que era una persona sin doble discurso, directa, literal. Así que para mí todavía es muy sorprendente que ella haya insinuado que su candidato era de Pedro y que termina siendo Massa. Me parece que o cambió su estilo y ahora le gusta la sorpresa o estamos ante una situación que todavía no sabemos cuál fue. Recién nosotros lo debatíamos acá con Carlos Martín que nos acompaña en el piso de que justamente al liderar el Ministerio de Economía Sergio Massa en cuestiones de inversiones, tanto en diálogos políticos y económicos con Estados Unidos y con China, relegar la participación de Sergio Massa podría llegar a ser un factor de riesgo en cuanto a inversiones o negociaciones. ¿Vos creés esto o hay otra lectura? No, porque en ese caso siempre el candidato sería el Ministro de Economía y esta es la primera vez que sucede. Hemos tenido Ministros de Economía que fueron candidatos pero no desde el Ministerio Directo. Claro. Y además con el agravante que esta es una gestión que no deja muy conforme a la gente porque la gente está con un malestar importante sobre la situación económica argentina. Más allá de que evalúen a Massa bien o mal, hablo de cómo se viven los resultados. Por lo tanto para mí no es algo sorprendente. Massa tiene sus virtudes, sobre todo en un escenario de segunda vuelta. Él tiene una flexibilidad y características personales que lo pueden hacer un mejor candidato para ir a pescar votos en otro lado, pero parte con esta limitación de entrada. Tal vez para frente a un gobierno que no deja conformes a los votantes un candidato más alejado o menos conocido tenía sentido también. Claro. ¿Cuál sería el eslogan de campaña o el objetivo de la campaña, no el eslogan, de Sergio Massa teniendo en cuenta que hoy le toca gestionar y prepararse para el 13 de agosto? ¿El instrumento de campaña puede ser la gestión dentro del Ministerio de Economía? ¿O cómo resolvería esa parte? Porque también la incertidumbre de los ciudadanos y las ciudadanas es, bueno, él hoy en día tiene un ministerio súper caliente, súper complejo, donde hay una realidad política y económica argentina de alta complejidad. ¿Cómo es eso y hacer campaña a la misma vez? Bueno, todo ese cálculo sobre la complejidad es muy difícil de trasladárselo al votante. El votante quiere resultados, por lo general. Claro. Aunque puede ser también que su estrategia sea tratar de retener todo lo posible el caudal electoral del Frente de Todos, explicando lo que él hizo y cómo lo hizo y por qué lo hizo. Sin duda, siendo él el Ministro de Economía, aparte de estar acompañado por el jefe de gabinete, va a ser una campaña en la cual ineludiblemente van a tener que defender la gestión. Claro. Ese perfil de campaña tal vez no estaba tan presente si era un jugado de Pedro, Scioli o Massur, que... Bueno, de Pedro tuvo una responsabilidad como Ministro del Interior, pero digamos que siempre se lo vio como más lejos, y bueno, Scioli como embajador en Brasil no tenía por qué hacerse cargo de la gestión. Pero Massur sí va a tener que defender la gestión y al mismo tiempo ofrecer algo nuevo. Claro. Porque es un momento de crisis económica y social y la sociedad espera propuestas y soluciones. Julio Carlos Martín te habla. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andás? Te hago una pregunta. ¿Crees que influye el tema de los gobernadores en esta elección de Massa que se hayan acercado, la CGT y los intendentes del Conurbano? Bueno, es muy importante para la provincia de Buenos Aires, ya sabemos perfectamente que es la relación provincia-nación más importante en cualquier elección, casi 40% de los votos, sin duda, ¿no? Y va a ser muy importante que el justicialismo, el oficialismo, logre alinear el voto y mantener la vieja tradición moderense de bajo corte de boleta. Pero me parece que en otras provincias tal vez sea menos presente esta cuestión por lo que ya sabemos, que en 21 de los 24 distritos se desdobla la elección provincial. Claro. ¿Esto va a tener importancia, crees, en relación a que Schialetti puede acercarse a Massa y que por ahí de repente Santa Fe también podría estar ligado al destino de Massa en este sentido? Asegurando provincia de Buenos Aires y equiparando Santa Fe y Córdoba sería un gran espaldarazo. Sí, sin duda. No sé cómo va a funcionar eso, pero sería muy importante que los gobernadores se comprometan con Massa, ¿no? Porque ha habido elecciones de mayor compromiso y elecciones de menor compromiso. Acá es más difícil que los gobernadores se arrastren, obviamente, por lo que ya dijimos. La lista legislativa no es tan importante y además no hay muchos casos de candidatos fuertes de las provincias en las listas, tanto en Santa Fe como en otras provincias que mencionaste. Bueno, en Córdoba encima no están asociados al oficialismo, los candidatos del peronismo local. Pero bueno, no son candidatos que arrastren por sí mismos a la boleta, ¿no? Creo que habrá que ver cómo funcionan las maquinarias electorales, pero no tendría demasiada expectativa. Creo que va a caer mucho sobre la responsabilidad de Massa todo esto. Claro, nosotros hablábamos hace un ratito de que hay una fuerte conducción en Córdoba y que más allá de que el electorado en su conjunto puede o no estar identificado con Massa, quien conduce fuertemente, en este caso Schiaretti, es un direccionador de votos. Sí, sí, coincido. Al mismo tiempo es una provincia muy anticriserista, bueno, es un desafío, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que la gran apuesta es el PBA, la provincia de Buenos Aires. Claro. Tengo una pregunta más. Yo lo que noté, la semana pasada veníamos hablando que las cabeceras de las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires siempre estuvieron representadas en los actos eleccionarios por gente de la cámpora y se perdieron todas las cabeceras. O sea, Bahía Blanca, Mar del Plata, San Nicolás, Junín, Olavarría. Ahora, en este caso es como que noto que hay un repliegue y se aseguraron algo que va a ser muy importante para el espacio de la cámpora, que son las bancas legislativas. Fíjate, en Junín va a Arata, no sé, en San Nicolás posiblemente vaya un candidato que no es de la cámpora, en La Plata está LAC. ¿Cómo ves esto? ¿Como un repliegue o como un dejar correr? Bueno, es un interrogante cómo es el futuro del cristianismo en la provincia, porque hay un claro diseño de convertir al cristianismo definitivamente en el partido bonaerense, ¿no? Sí. Sabemos que ahí hay una tensión con los intendentes, sobre todo de la tercera sección, que siempre están buscando también influir en la conducción del PJ provincial, pero me parece que esta vez el esfuerzo desplegado por parte de Cristina y Máximo Kirchner ahí es muy claro. Yo creo que en el resultado agregado, la presencia del kirchnerismo más duro va a ser muy fuerte en todos los resultados provinciales, tanto legislativos provinciales como legislativos nacionales. Mi pregunta es cómo sigue esto después, ¿no? Creo que obviamente si el Unión por la Patria gana la provincia, se consolide este modelo, bueno, si no sucede así va a verse rápidamente desafiado, ¿no? Claro, claro. Vos sabés que otra de las cosas que veíamos es que hoy las mesas de tres o de cuatro, que son las que definen la provincia de Buenos Aires, ante una eventual ganancia dentro de lo que son las cabeceras, ampliarían las mesas. Ya los intendentes tendrían otra forma de detallar en lo que es la división de poderes. ¿Vos esto lo notás? ¿Crees que puede ser importante o pasa desapercibido? Mirá, yo creo que esto tiene mucho que ver también con cómo se distribuye el voto en la provincia, ¿no? Ahí hay que destacar también que los candidatos que propone Juntos por el Cambio van a ser bastante metropolitanos. Uno directamente de Buenos Aires, el otro del conurbano. Lo cual también agrego, entre paréntesis, es un dato interesante como el PRO ve que produce candidatos desde el conurbano, como que las gestiones conurbanas del PRO son modelos a seguir. Esto es distinto del modelo de exportación de candidatos porteños. Pero después creo que hay algunos detalles sobre cómo se va a terminar componiendo el legislativo a través de las listas por sección que para mí me es incierto, ¿no? Bueno, ya sabemos que hay una distribución fuerte entre, digamos, hay un predominio fuerte del PRO y de Juntos por el Cambio en muchas secciones del interior. Y esto no veo por qué sea modificar, pese a que el armado de Unión por la Patria es fuerte. Da la impresión que hay un compromiso de muchos electorados a favor de Juntos por el Cambio, ¿no? Julio, hay algo que por ahí no llama mucho la atención hoy, pero yo lo destacaría. Es la candidatura a primer concejal de Insaurralde. ¿Es una señal fuerte o también es algo que pasa desapercibido para tus ojos? No, ojo que la idea de muchos líderes importantes saliendo para aconsejar, ya la vimos en muchas oportunidades, me imagino que Insaurralde se imagina continuando en el Ejecutivo, tal vez, en caso de que se realiza Kicillof, y esta es una forma de empujar la boleta, y que puede ser un modelo, ¿no? La idea de empujar boletas de diferentes lugares de la misma, ¿no? Claro. Me parece que es un poco la idea de todos los líderes ejecutivos que bajan al legislativo es esa, ¿no? No quedarse ahí, sino empujar boletas. Yo entendía en esta situación que él dando este ejemplo a los 15 distritos del Conurbano, a los cuales le responden a él, le bajaba mucho las pretensiones de querer ser. ¿Puede ser esto también? Puede ser, no lo había pensado así, pero puede ser, sobre todo porque hubo algunas ripideces con algunos intendentes, pienso sobre todo en el de La Matanza, que tienen ahí siempre sucede. Pero bueno, el caso de Insaurralde también es medio particular porque él es un intendente del Conurbano que puede proyectar el modelo Conurbano, ¿no? Hay muchos intendentes que tienen mucho éxito en sus distritos, pero que luego lo que sucede en los distritos no es muy interesante para los bonaerenses. Claro. No quieren ser como ese distrito. Lomas tiene un modelo... Diferente a Merlo, por ejemplo. Diferente a Merlo, de Ciudad Prolija, donde se destaca la buena gestión de seguridad y se la atribuye al intendente. Bueno, a Insaurralde como figura fuerte, ¿no? Claro. A pesar de que esté una escarición de la intendencia. Bueno, creo que ahí Insaurralde es distinto de los demás en ese sentido. Julio, ¿qué quiere decir que se haya bajado Manes de la candidatura presidencial? ¿Crees que este año el radicalismo perdió la posibilidad de conformarse nuevamente como una estructura poderosa saliendo del lugar de subordinación de Juntos por el Cambio? ¿Y que Manes, tal vez, con esta decisión pueda llegar a prosperar dentro de cuatro años dentro de otra posibilidad de la Unión Cívica Radical? Manes, bueno, creo que se bajó porque no tuvo otra. No le da los números y no lo apoyarían. Manes es un caso... Es un caso medio singular porque Manes, de alguna forma, creyó que arrastraba a buena parte el radicalismo nacional y fue descubriendo que lo usaban como pieza de cambio. Claro. No, que muchos decían, bajo a Manes o bajo mi apoyo a Manes, con tal de que vos me dejes tal o cual, que básicamente me entreguen la provincia, que fue lo que pasó con muchos radicalismos provinciales frente al PRO. Pero, en este año, la verdad que la presencia del radicalismo en la provincia fue más fuerte que en 2019 todavía. Sí, sí, sí. Y que en 2015 también. Por lo tanto, creo que ahí la distribución de tareas sigue presente en el PRO. Pero no diría que es lo mismo el caso de Petri como de Morales, los radicales también. O Maxiabat. Claro, Maxiabat, pero está en un cargo legislativo provincial, ¿no? Claro. Creo que la novedad fue que no se organizó esta vez Juntos por el Cambio en torno a partidos, sino que los dos partidos, PRO y UCR, estuvieron presentes en los dos armados nacionales. Obviamente, la UCR es segunda, pero no sé si era lo mismo el caso de Morales, porque Morales hoy está aportando a la reta. Claro. Morales hoy es el nuevo héroe del votante de Juntos por el Cambio, que lo ve como... Apoya totalmente lo que hizo en Juguí, y me imagino que Morales bajó su precandidatura y se aceptó ser vice de la reta a cambio de ser un vice con protagonismo, ¿no? Y no descarto que hayan hablado que en caso de ganar Morales maneje una parte del gabinete, etc. La semana pasada, cuando pasaron las situaciones de manifestación de la situación de la legislatura jujeña, Morales se posiciona desde otra perspectiva al votante de Juntos por el Cambio, y a mi criterio me da la sensación de que le da esa fortaleza más de... Sí, sí, no diría de represiva, pero sí otra toma de decisiones más cercanas a una política de derecha, similares a la de Patricia Burrich, que complementa al votante, a la idea del votante, sobre lo que es Horacio Rodríguez Larreta, que tal vez se lo puede apreciar desde un lugar más del centro, que tal vez Morales. Sí, coincido. Además, bueno, Morales se enfrenta a una milagrosala que no es muy popular, que digamos, y le da como un sentido distinto al anticristinismo, ¿no? Porque de alguna forma convierte a... es interesante, ¿no? Porque convierte a la figura de ganar el anticristinismo ya en un sentido de victoria, ¿no? Claro. Porque en cierto discurso anticade, junto con el cambio, siempre se estaba renovando la idea de una Cristina todopoderosa y amenazante, aun cuando Cristina estuviera en su casa y no fuera presidenta. Sí. Pero el modelo Morales frente a milagrosala es directamente sacarla del mapa, es un modelo mucho más fuerte, y guarda que a mí me parece que le da a Larreta también un significado nuevo, ¿no? Como que gana Larreta y se acaba el kirchnerismo y directamente lo mismo que hace Morales en Jujuy, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y justa a esta estructura Morales-Larreta, con esta nueva apertura simbólica al espacio de Larreta, que lo saca más del centro y lo convierte más en una figura que podría llegar a extinguir al kirchnerismo, ¿en qué posición queda Patricia Burrich frente a la derrota de Luis Juez anoche en las elecciones de la provincia de Córdoba? Yo creo que los candidatos nacionales hacen mal en anotarse tanto en las elecciones provinciales, porque la gente de las provincias sabe que eso no es así, o sea, la verdad que en Córdoba nadie votó pensando en los apoyos de nadie de afuera de la provincia, es un ejemplo muy provincializado. Y creo que en el fondo no influye, entiendo que se juegue nacionalmente con esa idea, pero también se dice en San Luis, por ejemplo, que para un puntano era un poco ridícula la idea de que Poggi y Adolfo Rodríguez ya hubieran ganado por el apoyo junto por el cambio de nivel nacional, la idea que se votaba bien localmente. Pero bueno, la verdad que no tiene nada que ver un nivel con otro, este año en particular. La de Patricia Burrich hasta hace poco tiempo era ganadora segura, a mi juicio, de la primaria, junto por el cambio, pero ahora creo que se equilibró un poco más. No tengo los números para respaldar esto, es una intuición por todo esto que hablábamos, no creo que con Morales, que además es el presidente del partido, la fórmula queda fortalecida, y Patricia creo que apuesta mucho a su liderazgo personal. Julio, la gente lo que va a reclamar inmediatamente después de las pasos es que se pongan de acuerdo todos y se arme un gran frente nacional para poder sacar adelante este país, porque evidentemente no lo va a sacar solo Massa, ni solo Patricia Burrich, ni va a poder hacerlo solo Larreta. ¿Qué escenario ves vos para adelante? Creo que cualquiera que gana va a tener que hacer algo como lo que dijiste, porque van a estar todos medio en el llano, la política se fragmentó bastante. Mucho. De diferentes formas, creo que al interior del justicialismo, o del frente de todos, o Unión por la Patria, la fragmentación viene más por el eje nacional local, donde los gobernadores tienen cada vez más control de lo que pasa en sus políticas. En el caso de Juntos por el Cambio, también creo que el paso al costado de Macri fragmentó a la coalición internamente, y creo que cualquiera va a tener que reconstruir poder, más o menos como Néstor Kirchner en 2003. Kirchner también ganó en el marco del justicialismo, pero estaba solo, lo mismo le pasa a casi cualquiera. Pero no sé si eso se va a hacer con un acuerdo tipo pacto, o si va a ser parte de un ejercicio de poder desde el Ejecutivo. Creo que ahí, bueno, me parece que dentro de Juntos por el Cambio, el debate metodológico era eso, ¿no? De alguna manera, la RETA prometía o promete esta idea de un gran pacto público, y Patricia Bullrich propone un liderazgo fuerte para arrastrar a los demás. Massa me parece que también, no me queda del todo claro que es lo que me pone Massa en ese sentido, porque Massa es un político del Palacio y la Rosca, pero tal vez propongo otra cosa en esta oportunidad, no me queda claro. Sí, yo lo que entiendo es que hay más factibilidades de arreglo entre la RETA y Massa que con Patricia Bullrich, en este caso, como decís vos. Y fuera de esto, ¿vos ves que va a prosperar electoralmente la izquierda? Yo no descartaría que el Grabois saque algunos puntos, porque, bueno, en algún momento hice algún escenario con encuestas y me daba que el Grabois en una interna frente a un candidato moderado saca algunos puntos. Sí. Y mi duda es cómo van a ser en el Frente de Todos para, perdón, pero en el Unión por la Patria para fidelizar esos puntos que saque Grabois, porque pueden ser fundamentales en un escenario ajustado. Sí. Porque ahí va a depender tanto de Grabois como de Massa, ¿no? Me da la impresión que en el votante oficialista hay un nivel de disconformidad que tiene que ser reconducido, ¿no? Sí, sí, la conducción que tiene, que es evidente, Grabois, que es Cristina, calculo que puede reconducirlo. Por ahí yo el desafío lo veía más con el tema de Schiaretti que de Grabois. Grabois es un acumulador de los descontentos de lo más de la izquierda del peronismo, pero es contenedor, no es expulsivo. No sé, veremos, porque el votante a veces puede ser misterioso. Qué buena esa. Es muy bueno. Tiene que ser lo mismo, pero bueno, hay que ver. Julio, como para ir ya dándole, empezar a darle el cierre, porque la verdad que es muy interesante y yo estaría un buen rato dialogando, que Milley hoy dijo públicamente de que Macri en las elecciones del 2015 perdió en 11 elecciones provinciales seguidas y asimismo llegó a presidente. Ayer en la provincia de Córdoba, la Libertad Avanza no tuvo una buena elección, como la verdad lo viene teniendo en todas las provincias. La que más votos sacó fue La Rioja con Martín Menem, que también se podría llegar a discutir de que si esos votos son de Milley o son del apellido Menem. ¿En qué posición lo deja a Milley? Porque también me da la sensación de que había una suerte de encanto con Milley que de a poco se empieza a ir perdiendo. No, yo no estoy seguro de eso. En Neuquén, el candidato de Junto por el Cambio sacó 4%, y yo creo que en la presidencial, Junto por el Cambio, Neuquén la gana. Ayer en Córdoba el candidato, entre comillas, formal del espacio de Unión por la Patria sacó 2-3%. Las elecciones, porque Charjola no podemos contarlo como un candidato de lo que mismo, las elecciones provinciales y las nacionales están muy, muy separadas esta vez. Me parece que a Milley se le cuentan las costillas por las provinciales porque no las otras fuerzas. Es cierto que se pueden hacer otros cálculos, pero me parece que no. Inclusive, por ejemplo, cuando fue el triunfo de Poggi, apoyado por Rodríguez Adolfo en San Luis, salieron todos los de Junto por el Cambio a festejar, pero por ejemplo el Partido Demócrata, que es el que sostiene a Milley en su coalición de Libertad Avanza, también estaba en esa coalición. Pero Milley no salía festejar por Poggi. Y la verdad es que tampoco es cierto que el pro fue el que le dio la polla a Poggi. Por lo tanto, todos estos juegos de provincial nacional son una sobreactuación. Igual también creo que, por eso que decíamos antes, es un poco forzado que se anote junto por el cambio el 40% de jueces en Córdoba. Totalmente. Y bueno, como para ir cerrando, también otra cosa que a mí me llamó la atención fue la cantidad de votos en blanco que hubo en el sufragio ayer en Córdoba. El 30% de la gente votó en blanco. Un fenómeno similar al que pasó en Tierra del Fuego, donde hubo un 20% de votantes en blanco también. ¿Eso es un dato o sigue también esa distancia entre lo que son elecciones provinciales y nacionales? Me preocupa a mí la baja concurrencia de votar. Me parece que eso puede ser el gran riesgo que enfrente, sobre todo, unión por la patria, porque en el año 2021 también mucha de la gente que había votado a Alberto Fernández se quedó en casa. Claro. Y por eso perdió tantos votos el frente de todos. Y la verdad que en varias provincias a mí no me sorprende el resultado, nada más o menos como uno preveía, salvo la parte de la concurrencia. Eso es para mí lo que no me preocupa de todo lo que nos viene adelantando en las provincias. Es llamativo, sino porque quiere decir que la gente también está poniendo en evidencia un descontento muy grande hacia la política. Sí, por eso también era necesario el aspaso en todos lados, porque lo que dice el manual es que cuando vos tenés una buena oferta hay menos sentido en quedarse en casa porque vos tendrías como candidatos para todos los gustos. Sí. Cuando vos restringís la oferta y no tenés candidatos para todos los gustos en la mesa, en el cuarto oscuro, ahí hay una mayor tendencia que la gente se quede en casa. Así que, bueno, me preocupa a mí eso porque pienso que puede ser el imponderable de la elección. Y el poder político, ¿cómo podría llegar a manifestarse para justamente volver a encantar a esas personas y que vayan a votar? ¿Cómo podría configurarse esa acción? Porque algunos hablaban, por ejemplo, de que la gente que no va a votar no paga la multa, que la multa es muy pequeña, y de que ahí podría llegar a ver algo. Pero bueno, más que incitar al voto, ya es un castigo por no votar. Me da la sensación de que hay un debate ahí también. Sí, no, eso es absurdo. En la parte de la Argentina nunca fue cumplimiento efectivo el no votar. O sea, era obligatorio pero la gente iba porque quería. La verdad que es muy difícil lo que planteás porque venimos de dos gobiernos, el de Alberto Fernández y el de Mauricio Macri, que decepcionaron a un sector importante, su propio votante. Claro. Mi ley existe justamente por eso, porque es el que pesca en... En el desencanto. En el... Claro, que es un desencanto cada vez más grande. Claro. Por lo tanto, no sé bien cómo van a ser en esta oportunidad. Tal vez quede para el futuro ese desafío, esta vez ya está medio jugado. Si el desencanto es alto, no creo que esta campaña pueda realmente movilizar a mucha gente desencantada. Claro, claro. O sea, sí, sí. La tendencia va a estar presente entonces a nivel nacional de cada vez más votantes que no se acercan. Dudo mucho que haya votantes que dicen no voy a ir a votar, que de repente diga, ah, sí, me entusiasmo tal o cual candidato. Claro, claro, totalmente. Por lo menos no de las fuerzas predominantes. Tal vez desde mi ley o de la izquierda, pero qué sé yo. Claro. Julio, muchas gracias por esta comunicación. La verdad, sumamente interesante. Siempre es un placer tenerte acá, nada que decir. A ustedes, un abrazo. Estábamos en comunicación con Julio Burman, él es analista político. Son las 9 y 40.